Bueno, nos encontramos con Natalia Gómez, del área de discapacidad del Ministerio de Deportes. Se vienen los Juegos para Araucanía, para Epade, ya con una importante delegación viajando en la noche de hoy. Sí, hoy hacemos la concentración acá en Ciudad Deportiva. Estamos muy ansiosos, sí, para recibir a las delegaciones que vienen de la interior y acá de Capital Comercial. Como es de la Capital, ¿no? Se va a estar compitiendo en la provincia de Chubut, ¿en qué disciplina? En la provincia de Chubut, en Esquel, precisamente en el Estadio Municipal. Los Juegos son, como te decía, para Epade, que abarca de 16 a 21 años, y para Araucanía, que son de 16 hasta 99. O sea, no hay un límite de edad, ¿sí? Y se compiten simultáneamente natación, atletismo, que entraría al lanzamiento de jabalina, de disco, de bala, carrera de 100 metros, 200, 400, 1500 y boccia. Bueno, y se trabajó mucho en el proceso previo para designar a los deportistas que finalmente van a formar parte de la delegación neuquina. Sí, se trabajó mucho, hicimos un provincial, aproximadamente hay 50 deportistas de distintas localidades, como ser Junín, Chosmalal, Zapala, Plotier, Plaza Huíncul, Cutralcó, Piedra del Águila, para que no me quiera olvidar de ninguno. Y bueno, y de acá, precisamente, en Capital. Bueno, y más allá de la competencia, resaltar, ¿no?, el carácter inclusivo que tienen estos juegos, y el trabajo también que está haciendo el Ministerio respecto a la inclusión de este tipo de deportistas. Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo y el acompañamiento de la Ministra, sí, Alejandra. Más allá de que sea una competencia, de no olvidarse de cómo es de divertirse, de pasarla bien, y bueno, que van representando a Neuquén, que no es nada poco, ¿no? Así que, bueno, muy contentos y muy agradecidos, bueno, y esperándolos ahora para la competencia.